Como una tortilla fui feliz Salidita del comal Mi abuelita me las daba remojada en agua y sal Un caballito de palo, mi compañero de infancia Me faltaron muchas cosas pero nunca renegaba Le sufrí bastante y nunca me rajé Le doy gracias a mi padre, fue por él que estoy donde estoy Ahora disfruto lo que nunca compré Hasta quesos me compró unos dos o tres pa' eso y ahora más doy De Guarazio es donde soy Soy ingeniero en proyectos La suerte ya me cambió Y como muchos ya lo saben me rifó en la construcción Gracias a mi madrecita Por el apoyo brindado Sus consejos y enseñanzas no las pagaré al contado En Atlanta muy seguido me han de ver En mis pecho un centenario y pa' beber No más para relajarme Mi cartera ya carga puros de a cien Gracias a Dios todo ahorita marcha bien Mi mano aquí está pa' echarles Si señor soy puro Hernández Me apasiona la música y el fútbol Aunque nunca logré hacerlo profesión Lo sigo practicando Un saludo pa'l que nunca se rajó De chamacos crecimos junto los dos Rodrigo es de quien les hablo Somos gallitos jugados Y este saludo se va hasta el cielo Para el señor José Luis Rivera Y no se agüite compa Félix y Flavio Hernández Oramarco y Junior Osorio Siempre quise que cantaran Pa' mi pero un buen corrido Que en mi vida relatara y sin hacerle tanto ruido Que diga puras verdades Y no aparentar más cosas Lo que tengo me ha costado Si chingar otras personas Véngase mi compajera pa' acordarnos Buenos tiempos chingones que hemos pasado Y brindar por los que vienen Cuando muera no quiero ver caras tristes Y se toman un trago pa' despedirme Como si estuviera vivo Los quiero mirar felices Toda la gente me conoce por cocho Pa' que salga a trabajar Más de ocho Ni ando más alivianado Junior Hernández Ese es mi mero nombre Mucho gusto pa' que el que no me conoce De guaraches calentanos Casi siempre han de mirarme Música Música Gracias por ver el video.